Desde las 8 y 30 de la mañana del próximo jueves 8 de marzo en la Casa de la Cultura de San Gil se darán inicio a las actividades dirigidas a la celebración en el marco del Día Internacional de la Mujer. Este evento es organizado por la Administración Municipal. Estamos invitando a todas las mujeres angileñas, incluida a los grupos de mujeres, las asociaciones que también nos van a acompañar y vamos a tener diferentes tipos de actividades, un cineforo y diferentes sorpresas. La idea es que nos acompañen y pasemos una mañana agradable. Vamos a tener actividades saludables, control de talla, peso, también glucometría. Se vinculan unas EPS que nos van a acompañar, también la Academia Flomar, donde vamos a consentir a las mujeres en todo lo referente a la belleza. El mismo 8 de marzo, a partir de las 7 de la noche en las canchas alternas del Coliseo Lorenzo Alcantuz, se tiene previsto continuar con la celebración del Día Internacional de la Mujer con una gran maratón de aeróbicos y rumba fitness, organizado por el Inder San Gil. El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la Mujer está invitando a toda la comunidad sangileña para este jueves, 8 de marzo del Día de la Mujer. Tenemos una actividad para ellas, para que nos acompañen en la gran rumba terapia, que se va a llevar a cabo en las instalaciones aledañas del Coliseo Lorenzo Alcantuz, de 7 a 9 y 30 de la noche, vamos a encontrar cernata para las mujeres, regalos y también hidratación. Nos van a acompañar los mejores instructores de San Gil en esta actividad de rumba terapia. La idea es que toda la comunidad sangileña nos acompañe en esta actividad que organiza el Inder, agradecerle a la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Ariel Fernando Rodríguez y la gestora social que se han vinculado en esta actividad para todas las mujeres de nuestro municipio.